Conquesto todo lo que he encontrado He encontrado un poco Ahora soy El Dios El Sobreme El Sobreme ¿Qué es esto? ¡Lo voy al brazo! ¡Corre! ¡Corre Miguelito! ¡Corre! ¡Me canse! Espero que nadie esté atrás de mí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Shh! ¡Mi querido, abuelo! ¡Mi querido! ¡Ah! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! ¿Eh? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Son los cinco pesos? No, veinte pesos Me miran para ser más Veinte pesos Me alcanzo para algo Bueno, qué suerte chicos Me alcanzo para una Zapa... Una pa... Una zapat... Una zapatilla... Una zapatilla raida Cuando yo me voy pi 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 pi